Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. El día de hoy les voy a platicar de un compuesto de una etnia que, bueno, nos va a ayudar a relajar, nos va a ayudar también a atender algunos padecimientos para que, bueno, pues usted pueda tener salud, para que, bueno, pues no tenga padecimientos crónicos. Y bueno, vamos a platicar de este té, el teotomy. ¡Comenzamos! ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella. ¡Belleza total! ¡Nutrición perfecta! Bueno, pues vamos a ver que los otomis tenían pues un compuesto, bueno, hasta hoy en día que todavía se ha seguido conservando para que, bueno, podamos atender pues muchos padecimientos. Ellos decían que la mayoría de las enfermedades se daba por el sistema nervioso porque la persona siempre estuviera alterada desde que tenían ya esos pensamientos negativos. Bueno, decían que desde ahí empezaba pues todas sus enfermedades. Para eso, bueno, pues tienen ya este compuesto, el teotomy, para que ayude a atender ese tipo de padecimientos. Entonces, ellos decían que era mejor prevenir a que la persona pues pudiera desencadenar ya problemas ya graves. Entonces, es importante también saber que hoy en día todas las personas pues experimentan ya estrés, experimentan también todos esos síntomas de ansiedad, de miedos, de todo ese tipo de síntomas y de pensamientos negativos. Todo esto, bueno, porque hoy en día la sociedad también cada vez es más fuerte, ¿verdad? Cada vez más obligatoria a que también las personas puedan permanecer en un círculo social y esto hace que la persona se empiece a frustrar porque no tiene todos esos objetivos, no los cumple. Y entonces, aquí debemos de saber de que no siempre todo se va a tener que estar cumpliendo. Aquí simplemente pues vamos a llevar un objetivo y que poco a poco pues podemos llevarlo a cabo. Pero también pues hay muchas enfermedades, hay muchas situaciones en la cual pues usted experimenta estrés, depresión, ansiedad. Y bueno, para todo esto siempre tenemos que ayudar, ¿verdad? Con los tratamientos herbolarios. Siempre les recomiendo que sean herbolarios porque, bueno, pues estos no van a crear dependencia. No tenemos que estar tomando medicamentos cada vez más fuertes o que todo el tiempo pues se mantengan como drogados, ¿no? Entonces, esta no es la finalidad de todo. O como lo que pasa con los niños que tienen hiperactividad, que siempre tienen que estarles dando medicamentos para que ellos puedan estar relajados. Pero pues estos medicamentos son como drogas que los mantienen casi durmiendo todo el día. Entonces, esto no es el punto. El punto es relajarlos pero sin esa necesidad de mantenerlos dormidos todo el día o como zombies decimos, ¿no? Entonces, ayudar al padecimiento, ¿verdad? Ayudar a todo ese sistema nervioso cuando se altera, pero sin esos efectos secundarios. Por eso es que siempre recomiendo la herbolaria porque en esto nos va a ayudar, ¿verdad? Este compuesto, como bien les comento, el té o tomí. Si usted es una de las personas que no duerme bien, que al momento de levantarse se levanta con más flojera, con más dolor en todo el cuerpo, es porque no se relajó, ¿verdad? No tuvo un sueño placentero, simplemente durmió pero sin descansar. Entonces, esto no sirve de nada. El sueño siempre es para que repare todo su organismo para que al día siguiente amanezca con todas las energías del mundo, ¿verdad? A usted le ha pasado también, ¿verdad? Que pone pues varias alarmas y ¿qué es lo que hace? Pues aunque sean varias, las apaga y de todas maneras se queda durmiendo. Entonces, esto también son signos de anemia, también pues de depresión. En muchas de las ocasiones las personas que siempre están durmiendo también todo el día son signos de depresión. Entonces, pues vamos a ayudar a tratar también este tipo de padecimientos con las plantas medicinales, ¿verdad? En este caso, este compuesto, el teotomi, trae varias plantas, usted ya las conoce la mayoría, como es la tila, también como una planta que se llama galusa, trae toronjiles, una planta que también nos ayuda a refrescar todo nuestro cuerpo, que es el palo brasil, y entre otras plantas, ¿verdad? Que ya contiene este compuesto. Entonces, el palo brasil que ya contiene esta planta, este compuesto, pues nos va a ayudar también a mantenernos frescos, mantenerlos también relajados, mantener todo ese organismo limpio, ¿verdad? Este teotomi muy rico, es delicioso, ¿verdad? Tiene un color rojizo, también nos va a ayudar, pues a todas las personas, ¿verdad? A mantener, pues en buen estado todo ese sistema nervioso que sea, pues saludable. Entonces, las personas que siempre tienen ansiedad o estrés, y que también cursa de compresión arterial alta, pues esto es muy importante, porque en este compuesto, pues vamos a encontrar plantas como el zapote blanco, que nos va a ayudar también como diurético y a relajar, ¿verdad? A bajar la presión arterial. Entonces, en vez de estar tomando varios medicamentos, ¿verdad? Que tenga todos esos efectos como antitrombóticos, diuréticos, hipotensores, vamos a enfocar todo eso en un solo té, y lo puede hacer, por supuesto, en el teotomi, tómelo tres veces al día, y de verdad va a ver cómo se va a relajar su sistema nervioso, y su tensión arterial no siempre va a estar alta, va a relajarse, y sobre todo, sabe que va a prevenir, pues enfermedades crónicas, como un ictus, ¿verdad? O también, pues un paro cardíaco. Entonces, es importante siempre mantener en buen estado la presión arterial, sobre todo si siempre la maneja alta, y bueno, esto lo va a hacer el teotomi. Amigos, vamos a un corte, y en un momento regresamos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria, en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México, acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos, los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos, acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bueno amigos, estamos hablando de este teotomy. ¿Quiénes pueden tomarlo? Los niños lo pueden tomar mayores de 6 años, hasta todas las edades, 99, 100 años lo pueden tomar sin ningún problema. Solo hay que tomar una taza después de cada alimento, lo pueden tomar 3 veces al día. O si simplemente quiere prevenir, quiere dormir bien, ante todo ese problema de circulatorio, sistema cardiovascular. Bueno, pues lo puede tomar también una taza después de la cena o de la merienda para que usted pueda descansar, para que pueda prevenir también enfermedades crónicas. Y bueno, pues esto les va a favorecer inclusive también con su sistema inmunológico. Sabemos que son nuestras defensas, ¿verdad? Deben de estar en buenas condiciones y bueno, con esto lo podemos hacer, por supuesto. El teotomy, ¿para qué otros padecimientos podemos utilizarlo? Si siempre tiene problemas digestivos, porque bueno, pues algún estrés que tuvo, también por alguna preocupación. Y bueno, pues todo se va recargando en el sistema digestivo. Pero sentimos como nos está empezando a doler el estómago, tenemos a veces diarrea, a veces tenemos estreñimiento. Y bueno, ya no sabemos ni qué medicamento cargarse un laxante o también pues un medicamento que nos ayude a cortar la diarrea. Entonces, para eso también, si sufre de este colón irritable y que siente que también hasta el agua le hace daño, bueno, pues vamos a utilizar también este compuesto, el teotomy, para que bueno, pueda relajar su sistema nervioso. Y bueno, así también pues se pueda sentir mejor. Ahora, si también para el sistema nervioso está bajando de peso o lo contrario, ¿verdad? Le está causando ansiedad y tiene que estar comiendo siempre. Bueno, ante esto también pues podemos utilizar este compuesto. Entonces, tomamos el teotomy y podemos emplear ya ahí las cápsulas de levadura de cerveza. Si quiere subir de peso, tómela después de cada alimento. Si quiere mantener su peso y que no tenga que estar subiendo o bajando, bueno, tómelo antes de cada alimento. Eso le va a ayudar bastante, ¿verdad? La levadura de cerveza tiene todo el complejo B. También tiene antioxidantes como la vitamina E que nos va a ayudar a mantener en buen estado todo nuestro organismo y también a prevenir muchas enfermedades ya que el complejo B también nos ayuda a relajar y a mantener en buen estado todo el sistema nervioso. Entonces, para eso, pues ya tenemos esos suplementos también que podemos hacer en combinación con el teotomy. Ahora sí, siempre es una de las personas que tiene infartos, que ya ha tenido también pues todos los síntomas, ¿verdad? Como también apoplejías, también que haya tenido algún ictus, que tenga también una parálisis facial. Porque todo esto se puede desencadenar también después de que hayan tenido algún estrés muy prolongado o que siempre tenga esa tensión, ¿verdad? De que, bueno, pues no se pueda relajar y que todo su cuerpo siempre está tenso. Bueno, pues vamos a realizar una fórmula para eso. Que vamos a emplear también este compuesto y lo podemos hacer de esta manera. Entonces, las plantas que vamos a utilizar, primeramente el compuesto que es el teotomy. Vamos a poner otra planta que se llama sinicuiche. La tercera que vamos a ocupar en este tipo de tratamiento sería mangle rojo. Vamos a mantener en buen estado también arterias y venas, por supuesto. Que las venas también tengan una mayor elasticidad. Inclusive, también si ha llegado a tener aneurismas, también vamos a utilizar también esta planta para atender ese tipo de casos, que sea la zarzaparrilla negra. Otra más, ¿verdad? Que nos va a ayudar a mantener el sistema inmunológico en buen estado, que sea el palo de arco. Bien, entonces estas serían las plantas. Para mezclarlas todas, ya de esa mezcla agarramos una cucharada sopera y lo agregamos a un litro de agua. Es importante que todas las plantas estén en polvo para que hagamos una mezcla homogénea. Entonces, ya esa cucharada se agrega al litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento. Y esto es lo que vamos a tomar como agua de uso. Va a ser un litro diario. Personas con presión alta con diabetes lo pueden tomar. Esto también va a ayudar a regular las dos partes. Ahora vamos a ir con los suplementos. La primera cápsula que vamos a utilizar sería algas afa. Esa sería la primera. La segunda viene compuesto MSM con moringa y chitosan. Esa sería la segunda cápsula. La tercera cápsula que vamos a utilizar para mantener en buen estado todo el sistema cardiovascular. También además de las plantas, por supuesto. Vamos a poner el ajo negro. Bien, entonces vamos a tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento tres veces al día. Y este sería su tratamiento para ocho semanas. De verdad, personas que tengan presión alta, diabetes, les va a favorecer. Van a tener también un gran tratamiento. Y así mismo van a tener que ir dejando un poco a poco sus medicamentos. Bueno, ya también con su médico. Hay que ponerse también en contacto con él. Y de verdad van a tener esta recuperación que va a ser óptima. Bueno, pues ya tenemos ahí el tratamiento para poder atender muchas de las reacciones que se pueda tener con el sistema nervioso que siempre está alto. Bueno, tenemos también a su disposición la línea de ayuda herbolaria. Si ustedes tienen alguna duda, quieren platicar también con algún asesor, lo puede hacer, por supuesto. Está a su disposición el número de teléfono, ¿verdad? Que la línea de ayuda herbolaria es el 57-6459-50. Puede marcar de la extensión 102 a la 105 para que, bueno, pues pueda ahí solicitar ya su fórmula herbolaria. Recuerde que ahí tiene que dar algunos datos para que tengamos también ahí todo su historial. Y bueno, la clave la da 0155 si nos llama del interior de la república. Ahora, si no hay una tienda cercana o algún lugar donde pueda conseguir sus plantas medicinales, no se preocupe. También, pues está ahí a su disposición esa línea para que se le pueda hacer las plantas. Se les pueda mandar hasta su domicilio, ¿verdad? Y podemos hacer ya el envío a toda la república y área metropolitana, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Las extensiones de la 102 a la 105 para que, bueno, pues ahí tengamos ya la fórmula para que no se quede sin sus plantas. Y no haya pretexto de que no va a tener alguna recuperación porque no pueda conseguir alguna de las plantas. Y bueno, de esa manera también puede atenderse y con muchísimo gusto y vamos a darle su fórmula herbolaria. Amigos, ya estamos cerca también de la Expo, ¿verdad? Herbonatura, que bueno, nos va a ayudar también bastante, ¿verdad? Porque usted puede acudir también con toda su familia. Va a haber asesoría herbolaria gratuita, puede llevar a sus vecinos. Puede encontrar también cosméticos naturales y muchas cosas más. Inclusive, si usted quiere también conocer las plantas medicinales así en maceta, en vivo, ¿verdad? Que estén frescas, también ahí las puede adquirir, por supuesto. Algunas especias como el tomillo, el orégano, que quiere tener ahí de forma natural para hacer también sus condimentos, ¿verdad? Ya con su comida, bueno, pues ahí también las puede adquirir, por supuesto. Y bueno, pues esas plantas les va a ayudar bastante también para el beneficio de su salud. Los días que vamos a estar ahí en esta Expo, ¿verdad? Que va a ser en el World Trade Center Ciudad de México, antes que era el Hotel de México. Bueno, los días que vamos a estar ahí, que es el 11, 12 y 13 de agosto. Que es viernes, sábado y domingo, que va a ser de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Para que, bueno, pues ahí pueda acudir en esta Expo. Para que, bueno, pues usted tenga ahí también ya su agenda y nos acompañe en el World Trade Center Ciudad de México. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. fort叶os. Muchísimas gracias. muralista, mujer. Moleztik. Trabajar,ös